Mira, Chama, yo creo que, a ver, hay muy pocas personas, o hay menos personas, que de repente vean el país con la misma vibra, con la misma energía, con las mismas ganas de hacer algo. Entonces, es lo que te comentaba antes, nos toca quizás jalar o empujar a otros. Yo ahí lo que te diría es, oye, la gente buena, la gente chévere, la gente que quiere sumar y que quiere de alguna manera seguir aportando, bueno, tiene que conectarse, tiene que buscar, tejer redes que puedan ser un poquito más sólidas y generen espacio en los cuales tú puedas ir metiendo más gente y más gente allí. Porque, digamos, cada quien como por su lado puede tratar de hacer y puede tratar de hacer, pero entre más personas estemos como alineados con una misma dirección, creo que puede ser un poco más sencillo. Y lo otro, yo, bueno, yo como comentamos al inicio, yo soy profesor también, es una de las cosas que más me gusta, porque, bueno, es directamente poder apoyar a los demás, ¿no? Y ahí yo también creo que es una cosa que se puede hacer, ¿no? Buscar espacios de formación y espacios educativos para personas que de repente, esto que hablamos de los emprendimientos, oye, para poder emprender necesito como una cantidad de cosas interesantes, ¿no? Pero no es solamente el producto que vaya a fabricar y vender. Hay unos temas de asesorías económicas, de temas financieros, de un montón de aristas que tienen que ver con eso, que de repente, mira, vamos a generar un ecosistema para apoyar a esas personas. Entonces, yo sí creo que esas son cosas que pueden ser pequeñas, pero que suman, y que además el impacto lo vas a ver más en el mediano o largo plazo, pero que entre varios sí creo que puede facilitarse mucho. Así que yo en eso ando también por acá, tratando de apoyar.